Es una reunión de amigos, sobre todo de amigos, de caballistas y de gente que le gusta el mundo del caballo. La 13, importante para nosotros, porque son muchos años, viendo cómo nuestros animales evolucionan y conociendo cada año a gente nueva. A mí me gusta todo, sobre todo verlos a ellos con los caballos, disfrutar. Y a mí es que estos animales me vuelven locaos. Yo es que tengo una pasión con ellos impresionante y a mí me dan la vida. Sinceramente a mí me dan la vida. Y solo de verlos aquí me emociona muchísimo. En el almuerzo hemos hecho unos huevos ricos con unas longanizicas, unas tortas de pimiento y un poico de vino gaseosa. Soy el semicocinero, ¿vale? Y vamos a preparar una paella para unas 150 personas. A mí me gustan los caballos. Me gustan mucho los caballos y el ambiente que se mete y la armonía, porque toda la gente que estamos aquí nos gustan los animales. Subimos por la Ronda Belchita, Avenida Aragón. Subimos hasta el final, damos la vuelta otra vez por la Avenida Aragón. Nos situamos en el antiguo sindicato. Echamos allí una cervecilla y un agua. Pues la gente viene, los familiares con niños de mucha de las gentes que estamos. Montan a los chiquillos a los caballos. En fin, pasamos allí una media hora de convivencia con toda la gente que viene a ver los caballos. Es la primera vez que sale, está recién nomada. Es la primera vez que va a salir a un acontecimiento así. Mi yegua se llama Mis. Pues que nos juntamos amigos de caballos de muchos sitios y pasamos el día bien. Cada vez se hacen más en los pueblos y alrededor, pero yo creo que el nuestro fue, si no el primero, de los primeros, desde luego de la zona. Y normalmente es más por el campo y nosotros vamos por la ciudad, que a veces es más complicado porque, claro, el tráfico hay que cortarlo y la gente a veces se enfada un poco. Pero bueno, luego también es muy bonito porque la gente te ve más. Cuando es en el campo no hay tanta expectación, digamos. Pues el encuentro este, este lo fundé ya, bueno, lo fundamos entre 4 o 5 amigos e hicimos la asociación. Porque si no, no te dejaban circular por el pueblo, claro. Es una cosa que si no estás en esa asociación no te dejan circular, claro. Entonces, fundamos la asociación y ya desde entonces cada año vamos saliendo un grupo de amigos. Los que vienen de fuera, hay mucha gente de fuera. De Alcoriza, de Maella, de Caspe. Han venido hasta de Zaragoza, de Fuentes de Ebro. Y luego los que vienen siempre, de Ijar, de Andorra, Castel Serás. Y claro, la mayor gente es de Alcañiz, es toda de Alcañiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.